Estamos todos, todos felices porque hay una armonía entre los que nos convivimos. Hay una armonía con los que tratamos. ¿Y por qué? Porque yo he tratado de hacerles todo el bien que yo quiero que me hagan a mí. Y ellos también me han hecho todo el bien que ellos quieren que yo le haga. Entonces hemos vivido en un país utópico, en una familia utópica. Esa es el ideal, que debemos luchar para eso, hermanos queridos. Luchar para eso. Y para eso está esta palabra de Dios que me ayuda, que me ilumina, que me va guiando cómo hacerlo mejor. Con cosas simples, concretas, que no tengo que pedirle a nadie, a ningún erudito. Oye, vengan a explicarme lo que dice la Biblia. Como dicen por ahí, no la leas y una lecera antigua ni se entiende. Veamos hoy día que el Espíritu Santo nos ayude e ilumine a esas personas también. Porque Satanás es lo que quiere eso. Como hacíamos el otro día en la mentira, los tiene ahí en la mentira para que no lean esta palabra. Porque si al leerla y al hacerla vida, se van a ir de su lado, pues. Y eso él no lo quiere. Así que veamos en qué nos ayuda el Señor hoy día. Y mira, en Lucas 6, 37. Contra la hipocresía, es el subtítulo. No juzguen, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Y Dios los perdonará. Den, y Dios les dará. Les dará una buena medida, apretada, repleta, desbordante. Porque con la medida que aunque midan, Dios los medirá a ustedes. Palabras. Palabras de Dios. No juzguen. Lo veíamos el otro día. Veíamos que si yo quiero, no juzgo porque no quiero que me juzguen. No condenemos porque no queremos que me condenen. Y Dios no me va a condenar. Perdonen. Y Dios me va a perdonar. Porque yo quiero que me perdonen. Perdonemos también nosotros. Y mira, dice, den. Y Dios les dará una medida apretada, resbordante. El Señor devuelve el uno por mil. Él sabe todo el esfuerzo que tú haces. Eso poquito que tú das. Pero con amor. Vas a ver que a lo mejor, claro, al día siguiente no te lo va a devolver el Señor. O en el minuto. Pero en un momento dado que tú necesites algo, ahí está. Eso es la cuenta corriente. Está ahí esperando el Señor el momento oportuno. Así que hagamos el bien, hermanos queridos. Hagamos el bien. Y no esperemos que hoy que nos abracen y que vive públicamente. Mira el bien que hace. Mira lo que hizo y qué lindo. Ah, acá tengo una amiga. Yolita que hace unas maravillas. Las cosas del jardín para Dios siempre. Una manoledad preciosa. Y la gente, oh, y como claro. Uno estaba a la cabeza. Creían que era todo uno. Y yo no. Yo decía clarito. Yo hablo. Pero la Yolita es la que hace todo. Y después, lógicamente, que la gente abrazarla y decirle. Y felicitarla. Y me decía, hermana, ¿por qué? Yo trabajo para el Señor. No trabajo para ti. Yo trabajo para el Señor. Y el Señor me agradece con el amor del Señor. Así que no tiene que andar diciendo. ¿Ya? Entonces. Y por ahí el Señor dice también. Si ya te agradecen los demás. Yo no. ¿Para qué te agradezco? Pero si no te agradecen. Aquí estoy yo. Para darte las gracias. Y para darte todo lo que te hace falta. Así como tú te preocupas de los demás. Yo también me preocupo de ti. Así que, hermanos queridos. Digámosle, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a entregar todo ese amor que tú también me has entregado. No te bonito me metería, que fue uno a quien me ha entregado. Entonces yo te forgoto. Que se a veces el amor se ha agitado. Cuando cuando llame a tuyo, leo con este amor de santos. Y no te quedan finalizando con el amad en tus amados. ¿Y si nunca me haAN ocurrido con el amor?